...una medida autosuficiente para lo que el gobierno está anunciando. A lo mejor no era tan mala porque de pronto que los sueldos altos pagaran un porcentaje mayor de ganancia que los sueldos bajos quizás se podrían haber modificado, no eliminado. Ese es el argumento con el que nosotros en aquel momento defendimos eso. Yo era diputada en ese momento y nuestra argumentación era, en un momento de crisis como fue aquella en la que se sancionó esa ley, la verdad es que apuntaba a hacer que los sectores que más se estaban cobrando más aportaran. Por lo tanto, yo digo que en aquel momento fue una medida tal vez necesaria, también insuficiente, porque el gran problema que la Argentina tiene y que seguimos postergando es la discusión estructural sobre una reforma tributaria que es lo que necesita la Argentina. Es verdad que creo que es una de las grandes moras que tiene también la gestión de Kirchner y de su esposa, no se ha hecho una reforma fiscal. Estamos evaluando el año de Cristina Kirchner, nos pareció interesante tener voces femeninas porque se habla mucho de que también a la Presidenta le han hecho pagar algún tipo de costo por ser mujer. Incluso ella lo dijo en algunas oportunidades. Nos pareció interesante, por eso hablamos con Graciela Ocaña y ahora con Margarita Stolbizer. Creo que pesa eso, ¿pesa en algo el tema del género pesado en la Presidenta? No, la verdad es que creo que no, incluso me parece que ella ha tratado de utilizar un poco la cuestión del género y quienes hemos hecho críticas a la gestión de la Presidenta tienen más que ver con la gestión que no con su condición de mujer, al contrario, yo siempre he reivindicado su condición de mujer, de militante, de dirigente, de persona capacitada para el lugar que ocupaba, pero sinceramente la gran defraudación ha sido la gestión de Cristina que ha prometido un progreso en términos de calidad institucional según fueron sus discursos de campaña y la verdad lo que tenemos hoy es un deterioro cada vez más profundo de la situación institucional en la Argentina con el agravante además que de aquel gran capital que tuvo Néstor Kirchner, que fueron las buenas condiciones internacionales, sus mayorías parlamentarias, las buenas condiciones internas, todo eso es un capital que se ha fumado en un año de gestión de la Presidenta. Si tiene que elegir lo peor y lo mejor de la gestión de Cristina, sobre todo si tiene algo para rescatar, ¿y qué es lo peor que ha hecho? No haber cumplido con esos compromisos, ¿no? La calidad institucional se hubiera mejorado si Cristina hubiera abierto un ámbito de diálogo democrático con las organizaciones políticas, con las organizaciones sociales, fijémonos que después del conflicto con el campo no se ha recuperado un ámbito de diálogo con un sector productivo tan importante, ¿no? Los papelones de los últimos días de alguna manera simbolizan lo que ha sido esta gestión. La Presidenta marcha a Chile a conmemorar el aniversario de los acuerdos de paz con Chile. La Presidenta de Chile, acompañada por la oposición, la Presidenta de la Argentina, no puede mostrar a nadie. Va a Rusia a negociar convenios comerciales, la verdad, y no lleva a nadie del sector productivo agropecuario que son aquellos que están esperando en Rusia para que vayan. Y esto demuestra justamente un déficit muy grande en términos de gestión de la Presidenta, insisto, de aquellas cuestiones que se habían prometido mejorar. Y además hay otra cuestión, que es que la figura del esposo de la Presidenta, del expresidente, le ha hecho mucho daño, no solo a su imagen, porque el problema, y esto, digamos, si tuviera que resumir en algo, la pérdida de credibilidad del gobierno siento que es mucho más grave que lo que ellos miden, que a veces son cuestiones de imagen. La pérdida de credibilidad del gobierno tiene implicancias, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. Este es un gobierno que le ha hecho perder credibilidad a la Argentina. En el contexto internacional también hemos tenido, lejos de mejorar, un retroceso incluso en el tema del manejo del índec, la falta de estadísticas oficiales confiables. Es otra de las cuestiones que ha marcado esta gestión, ¿no? ¿Y en cuanto a algo positivo, rescata algo? Yo creo que hay algún tratamiento que tiene que ver con las cuestiones sociales, particularmente vinculado con las jubilaciones. Yo he tenido una posición contraria al tema de la transferencia de las administradoras o de los fondos de las administradoras de pensión al Estado, la forma en que se hizo, pero sigo pensando que aun cuando son insuficientes las medidas de aumento de los jubilados, la tratara, aunque fuera una mínima parte, la recomposición del ingreso de los sectores pasivos, debería notarse en el lado del haber todavía, ¿no? Porque se lamenta mucho, y lo hacía recién Graciela Ocaña, ¿no? Dice que también la oposición, yo le decía que la falta de diálogo, la falta de convicción para el consenso había sido muy malo para el gobierno, para el país. Pero ella decía que en la oposición pasa lo mismo, ven todo malo, todo crítica, todo obstrucción. ¿Usted piensa igual? Nosotros hacemos grandes esfuerzos para encontrar alguna cuestión que nos permita alentar una expectativa de que hay en la Presidenta una voluntad de cambio, ¿no? Y la verdad es que no lo hemos encontrado, es como muy difícil hoy. Aquellos aspectos sobre los que se habían depositado expectativas de mejora, la verdad es que ha sido peor en términos institucionales, las leyes que ha sancionado el Parlamento, porque ella llega sobre todo, el gran problema es este, cuando se llega con una gran expectativa, y esa expectativa no termina de resolverse, porque en realidad el paso ha sido inverso, ha sido hacia atrás, ¿no? Y en esto destaco la figura del expresidente, creo que ha sido determinante también. El expresidente ha tenido protagonismo muy fuerte en los últimos días, porque bueno, relanzó de alguna manera la concertación, que uno piensa que son los restos de la concertación, ¿no? Después del voto no positivo de Cobos, incluso tuvo palabras muy duras para Cobos, ¿no? Que era una máquina de impedir, dio a entender de alguna manera que tenía que renunciar, porque le recordó a Chacho Álvarez. ¿Qué opina de esta crisis institucional entre Cobos y la presidenta? Bueno, me parece gravísimo. Primero, insisto, la figura del expresidente, porque hasta tal vez si ella tuviera alguna manifestación, podría parecer como más natural. Esta forzada reaparición permanente del expresidente en escenarios, la utilización del Teatro de la Plata, por ejemplo, para esos actos que deberían estar más reservados a lo institucional, no le hace mucho bien. Esto pone a la Argentina, a todos en una situación de crisis y de tensión muy grande. Yo no quisiera estar en la piel del propio Cobos, ¿no? Él ha ido profundizando sus diferencias con este gobierno, marcadamente, porque además casi lo están obligando a esa situación. Ahora, ¿hasta dónde se puede tensar la cuerda y que Cobos no termine con una salida como la de Chacho Álvarez? Parece que lo están forzando, en realidad, ¿no? Ahora, convengamos que Cobos también hace de la suya, ¿no? Cobos trabaja también para su proyecto político, cada vez que puede se desmarca, recibe a la gente del campo, se reúne con Macri. Voy a esto, que Cobos también hace su política, va. Que el gobierno, porque Cobos es parte del gobierno, asuma, digamos, algunos roles institucionales que el gobierno debe tener, que es atender a los sectores agropecuarios. La verdad es que debería estar haciéndolo el gobierno, no solamente Cobos. Atender al jefe de gobierno de la ciudad debería estar haciéndolo el gobierno y no solamente Cobos, ¿no? Yo de ninguna manera salgo de esto en defensa de Cobos, pero me parece que trata de cubrir algunos agujeros de las cuestiones que no están.